Déjame que te cuente una historia, la historia más urgente de todos los tiempos. De millones de familias forzadas a huir con demasiada frecuencia, es una historia de horror indescriptible, de miedo y pérdida, pero también es una historia de gran valentía y de sobrevivencia. Es una historia con más de 40 millones de comienzos distintos y más de 40 millones de desenlaces diferentes. Únete a ACNUR y comparte esta historia. Visita historias.acnur.org